ah y eso, eso, eso tiene escopeta eh, y verde el que me maté gg que maldito que maldito atá adios skin de fútbol ahhhh ah a ver ont me ha caido, espérate que no lo veo, tío ahh que hijos de puta por ahí pensaba que tenía su fusil y me he puesto a echarme una venda, tío buenísima ¿viste el vendazo que me intenté echar, tío? ¿viste el vendazo que me intenté echar, tío? me he muerto, tío ¿pero qué conseguí esto? ¿y no sabe ni siquiera si estoy aquí? pues nada, súper seguro que lo juegan, ¿eh? 190, tío, 190 mi hijo han visto mis chispitas y han dicho uy, que sexy mira mis nalgas ¿qué coño hace ladrando este? ¡Hajajajajajaja! ¡Van, no se va aE! ¡Van, no se va aE! ¿Me le dan un francaste, pí? ¿Se están peleando entre ellos? Este parte es de nosotros, Sheldon. Ya lo esta. ¡Ah! eso no es verídico, tío este va a morir igual no, espérate que le meto le meto un nooscope, tío le quiero dar un nooscope ahí está, sigue corriendo nada, no se, no se ha podido yay, yay, yay venía el otro por aquí no viene, no viene espérate, se está yendo el cabrón yendo en el tubo, loco le acabo de volar la cabeza acabo de acabar con su carrera ese hombre no vuelve a tocar el fornit en 3 días guárdalo, guárdalo escucha, yendo en el maldito tubo le he volado la cabeza ¿están disparando a gente de verdad o es que son tontos? no, están disparando a gente de verdad madre mía espérate, que le hago un clip hola, ¿eh? te reto hola, Instagram espérate, saluda a Instagram, cabrón hola, Instagram la has saludado, ¿no? la has saludado, ¿no? sí, sí, sí en toda la boca suscribiros a mi canal bueno, no, realmente lo estoy viendo aquí está madre mía, ¿cómo lo he borrado? el clip sí, sigan el canal la has saludado Gracias por ver el video.